A esta hora vamos a seguir profundizando en el incidente de violencia que se vivió hoy en la región de la Araucanía y vamos a tomar contacto para eso con Eugenio Tumas, senador del PPD. Senador, gracias por este contacto con CNN Chile a esta hora. Sebastián, buenas tardes. Un saludo a amigas y amigos televidentes. Senador, ¿usted está en la región de la Araucanía o no? Estoy en la ciudad imperial, en la región de la Araucanía, y estuve el largo rato, gran parte de la mañana y la tarde, en el lugar donde fueron muertos estos matrimonios, de la manera criminal con que se han formado la ciudadanía y el país. Senador, ¿y cuál es el ambiente? La ciudadanía no puede seguir permitiendo ni la región que sigan ocurriendo estos eventos. Yo tengo constante contacto permanente con el dirigente y las comunidades indígenas. Ninguno de los que yo conozco, al menos, está apoyando estos actos de violencia, ni menos este horroroso hecho que ha causado conmoción en la región y en el país. Senador, ¿y qué grupos podrían estar detrás de estos incidentes de violencia, no solo en este caso, sino en otros que se han vivido en las semanas previas? Sebastián, siempre se ha dicho, y yo también he sido parte de ese rol durante los gobiernos de la concentración, de señalarme que estos son grupos minoritarios extremistas, que son extremistas y que no son tan minoritarios, al parecer, que están muy bien organizados, pero que tienen una motivación que, en mi opinión, son métodos absolutamente rechazables, repudiables, ilegítimos, pero tienen un origen. Y nosotros, como Estado, siempre lo hemos equivocado, todos los gobiernos, no solamente este, todos los gobiernos, el anterior y todos los gobiernos desde que se instala el Estado de manera violenta en esta región. Y lo que tenemos que hacer entonces es ir al fondo del conflicto y no solamente actuar sobre las consecuencias, porque lo normal es que pregunten, oye, ¿qué hacemos? ¿Cuántos más carabineros mandamos? ¿Aplicamos esta ley o aplicamos esta otra ley? ¿Mantamos más recursos para vigilancia, más recursos para BDI? Que es cierto que hay que ponerlo, pero esa no es la solución. Pero, senador, entonces, si se ha equivocado tanto, no solo este gobierno, por lo que dice usted, sino los previos también, ¿hay un error de diagnóstico o hay definitivamente falta de voluntad política para llegar al fondo del asunto y solucionarlo? Ambas cosas. Todos los gobiernos han erudido su responsabilidad de ir al fondo del conflicto, de las razones del conflicto, que si bien es cierto, de alguna manera hay gobiernos que han avanzado un poco más y otros un poco menos, pero quiero decirte que ninguno de ellos, ninguno ha abordado el fondo del conflicto que tiene que ver con cómo el Estado se instala en esta región de mala manera y hace víctima a los mapuche y a los no mapuche, hace víctima a toda la región. Y entonces, esto que estamos viendo hoy día es la consecuencia de políticas erradas del Estado. No, este gobierno, no quiero responsabilizar el gobierno del presidente Piñera, pero yo quisiera pedirle al presidente Piñera que asumiera una actitud que no han asumido ninguno de los otros jefes de Estado, de reconocer que aquí el Estado ha cometido errores, que aquí el Estado ha hecho un daño enorme a la región y que, por tanto, esta región merece un tratamiento especial de reparación y que la construya la propia región a partir del conocimiento que tienen sus autoridades, que tienen las fuerzas vivas, que tienen las universidades, los centros de estudios, los gremios, los pequeños y grandes agricultores, las comunidades indígenas. Eso no se ha hecho nunca. Lo que se ha hecho a veces es diálogos, pero diálogos que no construyen a ninguna parte porque se reúnen entre amigos. Aquí esto no es un club de amigos. Esta es una región que merece dignidad. Yo quisiera que el presidente de la República, cuando viene a la región, qué bueno que venga a solidarizar con las víctimas, con quienes yo también hice ese gesto. Pero no basta. Es necesario hacer algo distinto. No podemos seguir con más de lo mismo, porque más de lo mismo, Sebastián, vamos a tener como respuesta más violencia y más de lo mismo. ¿Y qué sería hacer algo distinto, senador? ¿Qué sería hacer algo distinto? Es precisamente decir, mira, como jefe de Estado, yo voy a encadecer un proceso que no lo va a resolver un gobierno ni dos. Es un proceso que debe iniciarse y que va a ser tarea de varios gobiernos de reparación en la región. Y de reparación a todos, no solamente a los mabuches, a los mabuches y no mabuches. Y para eso tiene que ser construido desde la región ese plan de reparación. Y con eso vamos creando condiciones para encontrar la paz social, para lograr una región que se desarrolle y se justifique con paz social. Es muy injusto lo que le está sucediendo a muchos agricultores que han adquirido legítimamente un predio y no lo quieren vender y se los vienen a quemar. No solamente queman el predio, sino que los queman a ellos adentro. Eso es terrible, es una violencia odiosa. Es muy injusto cuando por la espalda matan a un comodoro mabuches de parte del Estado y no hay responsable o el responsable cae en la impunidad. Estamos creando más violencia, estamos creando más condiciones de violencia y eso tiene que ver con la falta de voluntad política de ir al fondo del conflicto. El fondo del conflicto tiene que ver con eso, con una región que ha discriminado no solamente a los mabuches, también sigue discriminando a los sectores más vulnerables, sigue discriminando a los adultos mayores, sigue discriminando a discapacitados. Esta es la región que tiene más número de discapacitados y no se les ha tratado de manera adecuada. Por tanto, principalmente la injusticia que se ha debido con el mundo indígena ha sido recogido por los extremistas para justificar actos de violencia que no tienen, en mi opinión, justificación. Senador, se evalúa la posibilidad de decretar o de analizar este caso bajo la ley antiterrorista. Incluso el Intendente dijo que no descartaba decretar estado de sitio en la región. ¿Cree usted que son esas medidas acertadas? Se hacía otra vez. Otra vez caemos en lo mismo. Todos los gobiernos han hecho lo mismo. Y la discusión es si aplicamos ley antiterrorista o no la aplicamos. ¿Usted cree que aplicarla o no aplicarla va a terminar con el conflicto? Sin perjuicio de tomar medidas concretas ahora para darle mayor seguridad a quienes no la tienen. El gobierno y el conjunto de los sectores políticos debemos sacarnos la camiseta política sin mirar un plan de Estado para una región que necesita con urgencia resolver este conflicto que ya no da para más. Esto debería ser el hecho que marche un hito entre un antes y un después. Pero eso depende de la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Yo quisiera que el presidente no solamente venga como han venido los dos ministros. Qué bueno que vengan a solidarizar con las víctimas y que vayan a los tribunales a hacer una presentación. Pero ahí se terminó. No conversan con la región. ¿Qué deberían conversar con la región? Y entre todos los actores de la región, todos los actores de la región, proponer un plan de salida a un conflicto que ya lleva más de 130 años. Este conflicto no nació ayer. El Premio Nacional de Historia, que saca su premio precisamente porque cuenta la historia de la novena región, de qué manera desde el 1900 hasta esta fecha se han mantenido con los mismos temas de reivindicación que han planteado los indígenas o los pueblos originarios y no han sido escuchados. Entonces, esto tiene que ver con cómo el Estado hace un acto de reparación con la región, si la víctima es la región. De tal modo que yo insisto que mientras sigamos analizando si se aplica una ley o se aplica otra, si mandamos 50 o 60 efectivos policiales, o si hacemos un Estado de sitio, o si vienen los militares, no, eso no resuelve el conflicto, Sebastián. Ahora, ¿cuál es el obstáculo entonces, Senador? Porque sabe que lo escucho usted con este análisis desde el punto de vista político. Hace unos momentos hablábamos con José Vargas, director del programa de política indígena, y tenía un diagnóstico muy similar. Entonces, vemos que hay una serie de opiniones que concuerdan en que aquí se necesita una solución de fondo, y sin embargo, llevamos décadas con este conflicto, y aún no se resuelve. Sí, claro. Mira, una dificultad que hay es que los pueblos originarios no tienen un representante. No hay instancia con quien entenderse. La presidenta Bachelet presentó un proyecto para crear un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas que permitiría suplir esa falta de un ente con el cual entenderse. Y al mismo tiempo, aquí falta voluntad política para hacer algo distinto de más de lo mismo. Con más de lo mismo nos salimos adelante. No basta en políticas desarrollistas. No basta en llegar o no en llegar más tierras o menos tierras. Esto tiene que ver con un plan regional, consensuado, con todos los sectores que se sienten a la mesa, y analicemos cuáles son las propuestas más equitativas, acertadas, para ir construyendo una región en que todos nos peleemos, en que nos reconozcamos en la diversidad. En Paraguay queda solamente el 1,5% de la población originaria, pero el 39% de su población habla el guaraní. Aquí tenemos el 10% aproximado de pueblo originario, y ni ellos siquiera conocen su lengua. Eso tiene que ver entonces con la cultura que el Estado ha creado para invisibilizar no solamente a los mapuches, sino que a todos los pueblos originarios. Aquí no hay, nos recimos una sociedad multietnica o de la diversidad. No es cierto. Esta es una sociedad homogénea y que no tolera, ni pone en práctica, ni permite la visibilidad de otras culturas. Entonces, esto es un cambio cultural, pero también tiene que partir de un reconocimiento desde el Estado. Y para eso hay que tener el coraje de hacerlo. Ninguno de los presidentes o presidentas lo ha hecho nunca. Yo quisiera que este presidente, después de conocer este hecho, ya que no puede ser tolerado bajo ningún punto de vista, porque mire, quemar a un machimonio dentro de su casa, eso es terrible. Pero entonces tiene que hacernos reaccionar, es decir, el Estado no puede continuar con más de lo mismo, no podemos seguir haciendo más de lo mismo porque nos da resultado. Senador. Y esto... Sí. Senador Eugenio Tomamón, del PPD, desde la región de la Araucanía. Muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Muchas gracias. Gracias por la entrevista, Sebastián. Un saludo, amigas y amigos televidentes. Buenas tardes. Buenas tardes.